¿Qué es Cristian? Pedirle un consejo, yo algunas veces lo hice cuando estaba chico y ya más grande pues más, ¿no? Y es bastante perfeccionista, a él le gusta desde siempre hacer las cosas muy bien, lo mejor que se pueda, si se puede perfecto, mejor. Y pues es muy lindo, es muy agradable estar con él, es bastante agradable platicar o jugar con él porque tiene mucha chispa, siempre tiene una idea, algo que contarte, inventa un juego del juego o así cosas. Gracias. 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 Gracias.